Por la tarde, alrededor de las 17 horas, también fuimos alertados por personal de bomberos de Plaza Wimple, que en calle Chubut, al final, se había producido un foco ignio en un bono ambiente que está bastante desolado. Allí se quemó un colchón y algunas pertenencias, aparentemente por algún desperfecto eléctrico podría llegar a ser, en el cual, conforme las noticias que hemos observado en nuestros medios y en base a la denuncia de uno de los bomberos, un masculino que estaría identificado prohibió el acercamiento de ellos, según lo que manifiesta le habían arrojado algunos elementos contundentes también. Una vez que reciben un nuevo llamado al lugar, convocan al personal policial, el personal asiste al lugar rápidamente, no fue víctima de ningún incidente, de ninguna provocación por parte de los vecinos. Ya los vecinos habían sofocado este principio de incendio, que no tuvo consecuencias mayores, ni tampoco lesionados. ¿Se sabe el motivo por el cual, en un primer llamado, los bomberos no fueron acompañados por un móvil policial? Ellos adoptaron la decisión propia de ir primero ellos al lugar, por la emergencia en sí, pero, bueno, como recibieron esta agresión por parte de un vecino que estaría identificado y cual fue denunciado, no habrían pedido la primera intervención nuestra. Al solicitarla posteriormente, el personal fue al lugar y trabajó en dicho hecho. No recibió ningún tipo de agresión. Una de las presiones mencionaba que habían sido también amenazados con arma de fuego, lo que se pudo corroborar, ¿está denunciado? No, no, solamente amenazas verbales. Habían mencionado que iban a efectuar disparos, pero no estaría todavía comprobable. Y por otra parte, en esta misma circunstancia también se mencionó que policía votaba por recursos limitados en el sector de Plaza Wincol en cuanto a los móviles, por ese motivo no se ha llegado. ¿Y combustibles también? Con respecto también a lo que salió en los medios en relación a, por ahí, la falta de combustible, lo único que podemos decir es que tuvimos un inconveniente con una de las obleas que el sistema no la leía en la base donde fuimos a cargar combustible. No lo reconocía porque es un sistema que tiene un chip pegado en el parabrisa y el aparato no leía bien el dispositivo para que nos permita cargar. Fue el único inconveniente, pero los móviles están todos operativos. De hecho, estuvieron operativos en ese momento. ¿Es la única modalidad con que cuenta cada móvil para que se le abastezca de combustible? Sí, es la única modalidad que tenemos para abastecer combustible. Es a través de la empresa TICCAP, que es un sistema inalámbrico con presencia del móvil en el lugar. ¿Se ha solucionado ese tema? Sí, ya está solucionado, sí.